Bueno, el señor... Y los octavos han faltado... ...los pocos saltaban... ...pero... ...no sé cómo hay en el que estaba... ...es la teoría de Monsi... ...esto ya se puede guardar... ...no, Monsi... ...ah, que ya no es... ...no es que yo soy de los que los que la he... ...no es que yo soy de los que la he... ...no es que yo soy de los que la he... ...no es que yo soy... ...hasta que no... ...no es que no quede para esencia... ...ahí... ...ahí... ...sabe lo que pasa... ...ahí... ...anniguchi... ...ahí... ...que se mantelaba... ...no es... ...ahí... ...ahí... Gracias. 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 Gracias.